Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los malduggets! ¡Túrmeos! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo. Bienvenidos al canal de los juguetes de la cajita en un directo con motivo a la colección de Intensamente 2. Bueno, pues ya hemos mostrado 5 figuras de la colección de un total de 10. Todavía nos faltan 5 más por abrir. El día de hoy me voy a dar la oportunidad de poder abrir 2 figuras y mostrárselas. Porque, bueno, yo voy un poquito deprisa debido a que ya la siguiente semana se estará estrenando. O más bien, ya tendremos la colección de mi villano favorito 4. Y bueno, también le tendremos que dar el tiempo para poder mostrarla correctamente. Aparte de que son más figuras, son unas figuras de Minions muy bonitas, idénticas a las que se han tenido en las cajitas felices en su momento cuando los ha habido. Y bueno, pues más adelante las estaremos también haciendo el unboxing correspondiente. Bueno, pues ya hemos tenido lo que es furia, vergüenza, tedio y bueno, otras dos que no recuerdo cuáles son. Pero el día de hoy vamos a sacar 2 figuras más. Y bueno, pues esta figura que a continuación viene es la figura de NVIDIA. Y bueno, pues igual que las anteriores. Esta es NVIDIA. Esta es la figura de NVIDIA. Vale, ahí está. Bueno, pues muy bonita. Un plástico traslúcido. Chévere. Y bueno, pues estos son los personajes de la película de Intensamente 2 que todavía está vigente en los cines. Y lo que ya no está vigente hoy en día es la colección en McDonald's porque ya se ha agotado. Y tú fuiste de los afortunados en tener alguna de estas figuras. Coméntame qué figura tienes o tuviste o si es que tienes ya toda la colección completa. Y si no tienes la colección completa, no te preocupes. Porque aquí en el canal de los Juetes de la Cajita puedes tener la oportunidad de poder participar. Y posiblemente tú seas el nuevo ganador o ganadora de la colección de Intensamente 2. Un ganador más en el canal de los Juetes de la Cajita. En la área de comunidad, puedes dar cuenta, ahí posteamos a los ganadores con sus fotos. Y muy contentos todos. Hemos realmente hecho sonreír a muchos niños. Y realmente es muy padre, muy padre poder mandar un regalo. Mandar ilusión, emoción y muchas sonrisas a diferentes partes de la República Mexicana. También hemos enviado y hemos tenido la oportunidad de poder enviar un regalo a Perú. Muchos saludos a nuestros amigos de Perú. A Estados Unidos, a Venezuela también. Muchas gracias por participar. Colombia, México, Puerto Rico, Paraguay. ¿Qué otro país nos ven? Bueno, no recuerdo. Pero realmente a donde tú me estés viendo, realmente te agradezco mucho la oportunidad de que nos sigas. Y bueno, no dejes de suscribirte, comentar, dar like a los videos. Y activar la campana de notificación para que estés al pendiente de todo lo que se viene en el canal. Porque se vienen todavía cosas muy, muy buenas. ¿Vale? Y bueno, pues me he tardado un poco. Pero ya más adelante estaré subiendo el video de los ganadores del kit de Chupa Chups. Y de la colección de Legend McDonald's, jugando a McDonald's. Que bueno, esas colecciones ya las hemos mandado. Muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, pues les hemos notificado a los ganadores de que ya va en camino la colección. Muchas gracias realmente por participar. Y bueno, pues espero que disfruten todos sus regalos. Vale, bueno, pues esta es la figura de envidia. Muy chévere, ¿vale? Bueno, vamos a colocarla aquí. Junto a la vergüenza. Y bueno, una nueva figura que se viene. Y creo que es una de las figuras de los personajes tal vez más, más, más queridos. Es el siguiente, que es... Alegría, Joy, 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 Joy. Vale, pues esta es la figura de alegría. Igual, bueno, de un color diferente. Muy bonita. Plástico traslúcido. Y bueno, si te descargas la aplicación de MacPlay, podrás interactuar con estos personajes. En un juego de pinball iluminado muy bonito, ¿vale? Esta sería ya la séptima, la séptima figura que mostramos en el canal. La figura de alegría. Vale, bueno, pues esta es la figura de alegría. Haciendo aquí un baile para todos vosotros. Bueno, pues esta es ya la séptima figura de alegría. ¿Qué te han parecido todas las figuras? ¿Qué te ha parecido esta nueva colección? ¿Qué colecciones te gustaría que la cajita feliz trajera? A mí me gustaría mucho que trajera nuevamente las colecciones de Nickelodeon. Muy bonitas, que en tanto nos gustaban. Y que realmente creo que extrañamos mucho. Bueno, pues también aquí con su base. Que como habíamos comentado con las figuras anteriores. Son unos lanzadiscos. Y bueno, pues esta es ya la figura, la séptima figura que mostramos en el canal. Y bueno, pues estas dos son las del día de hoy. Vale, pues esta cámara que en el día de hoy no quiere enfocar nada. A ver. Vale, ahí. Ahí, ahí está. Vale, enfocar. Bueno, parece que no quiere enfocar la cámara el día de hoy. Bueno, ha amanecido nublado y creo que tiene un poquito de pereza. Vale, creo que ahí se ven. Ahí se ven bien. Vale, pues a ver. Vale, ahí se ven bien. Vale, pues estas son las dos figuras de la película de Intensamente 2. La película de Disney y Pixar que está todavía disponible en los cines. Espero que la hayas visto. Y si ya la viste, déjame en tus comentarios qué te ha parecido la película. Y bueno, pues estas son las dos figuras que estamos mostrando el día de hoy en el canal. Muy bonitas y muy padres, muy chéveres. Realmente creo que fue una colección muy, muy, muy intensa. Muy intensa en la cajita feliz de McDonald's. Y bueno, pues agradezco siempre a todos los fans del canal que se unen a los directos. Aunque es algo temprano, yo lo sé, es muy temprano. Bueno, pues me siguen y bueno, pues muchas gracias a todos los que comentan y participan en el canal. No olvides dejar tu like, tu comentario. Realmente con tu like, pues me ayudas mucho para que el canal siga teniendo, pues un poco más de visión en todo lo que es el tema de YouTube, en la red de YouTube y YouTube siga recomendando nuestros videos. Y al recomendarlo, pues obviamente nos da la oportunidad de poder seguir enviando regalos a toda la República Mexicana y próximamente a todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué te ha parecido? Ya llevamos 7 figuras y la siguiente semana estaremos mostrando las últimas 3 figuras que todavía yo creo que hoy en día ya podrías darte la idea de cuáles son las que nos faltan, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el directo del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se unen. Realmente les agradezco de todo corazón. No olviden suscribirse, compartan el contenido, síganos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook y, bueno, solamente en YouTube. Y, bueno, pues próximamente Instagram. También estaremos abriendo ahí un espacio para todos. Y, bueno, pues yo creo que hasta aquí el directo del día de hoy. ¿Lo hemos pasado bien? No, la hemos pasado muy bien. ¿La hemos petado? La hemos petado. Bueno, pues yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!